¿Dónde está, Cristo está? Abra, Salvador, abra, Salvador, yo te amo, que me hayan. Abra, Salvador, abra, Salvador, la palabra, buen Señor, y nos ves del Dios de amor, abra, allá, tu Salvador. Abra, Salvador, abra, Salvador, reíte en tu corazón. Abra, Salvador, abra, Salvador, me trazo la salvación. Abra, Salvador, abra, Salvador, fíjate amigo y bendezas, abra, Salvador, abra, Salvador, y hasta el fin te guardarán. Abra, Salvador, abra, Salvador, abra, Salvador, abra, Salvador, abra, Salvador, y hasta el fin te guardarán. Abra, Salvador, abra, Salvador, y hasta el fin te guardarán. y hasta el fin te guardarán. Amén, Salvador, amén, Salvador, bien contigo, Señora, amén, Salvador, el Señor, siempre te dará el perdón, Amén, Salvador, 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 amén,